¡Oh, aleluya, aleluya! Estás aquí, Padre, estás aquí, Señor En medio de esta alabanza, papita, y por el Señor ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! y sobre mí, un espíritu de Dios. Una del día cantaré, cantando de mi sueño, una del día cantaré, cantando de mi sueño, cantando, cantando, cantando de mi corazón. Cantaré, cantando, cantando, cantando de mi sueño, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!